La conocí de pequeño, de eso bien me acuerdo yo Mirada triste y ojos lindos que reflejan gran dolor La saludé cuando pasaba por un lado Pero no me dijo nada, su pasado está marcado Y la miré cuando pasaba y me empecé a preguntar Porque los seres inocentes sufren por tanta maldad Porque los hombres no conocen su destino Porque los hombres no entienden que Jesús es el camino Y que consuelo le quedó Si de pequeña sus papás no la querían Todavía le duele mucho los desprecios de su madre Todavía lleva en la mente los abusos de su padre Que consuelo le quedó Si Dios la ama o no la ama no lo sabe Porque cuando se le acercan solo es para deshonrar Nadie le dice te amo, nadie quiere predicarle Que consuelo le quedó Y la miré cuando pasaba y me empecé a preguntar Porque los seres inocentes sufren por tanta maldad Porque los hombres no conocen su destino Porque los hombres no entienden que Jesús es el camino Que consuelo le quedó Si de pequeña sus papás no la querían Todavía le duele mucho los desprecios de su madre Todavía lleva en la mente los abusos de su padre Que consuelo le quedó Si Dios la ama o no la ama no lo sabe Porque cuando se le acercan solo es para deshonrarla Nadie le dice te amo, nadie quiere predicarle Que consuelo le quedó Las que se encuentran envueltos en llanto amargo Camino triste pero muy largo Me quedo pensando que puede pasar con su vida Tu tienes respuesta también a salida No tache la gente nunca la señale Su vida tan llena de puro dolor No sigue sus sueños solo pide amor Y que consuelo le quedó Ahora trabaja en esa esquina de solar Y aunque mucho lo ha intentado Ella no encuentra la salida Pues su infancia duele mucho Sigue sangrando la herida Que consuelo le quedó La plata todavía no está marchita Tú tienes esa palabra la cual ella necesita Noches largas, caricias falsas La vida la tiene acorralada Tú sabes de qué estoy, no dices nada Pon las cosas en balanza Tú tienes palabras de amor, de vida y de esperanza Tú tienes palabras de amor, de vida y de esperanza Que consuelo le quedó Si Dios la ama o no la ama no lo sabe Porque cuando se le acercan solo es para deshonrarla Nadie le dice te amo, nadie quiere predicarle Que consuelo le quedó Ahora trabaja en la esquina Desolada Y aunque mucho lo ha intentado Ella no encuentra la salida Pues su infancia duele mucho Que consuelo le quedó Oh, 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 oh Oh, oh...